¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido una vez más a la cápsula minera de su revista Mundo Minero. Pues una vez más Chihuahua, el estado de Chihuahua, el estado minero de Chihuahua, demostró su poder de convocatoria en la octava Conferencia Internacional de Minería Chihuahua 2010. Evento que fue el motivo de reunión de más de un millar de personas relacionadas con la actividad minera, tanto nacionales como extranjeros. Geólogos, mineros, metablogistas, geoambientalistas, inversionistas, exploradores, perforistas, constructores, operadores, técnicos, administrativos, pequeños mineros y guapas edecanes chihuahuenses conformaban un interesante conglomerado unido y amalgamado con el tema de la minería. Este importante evento minero se desarrolló en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua, en una extensión de 4.000 metros cuadrados de exposición de productos y servicios, con la finalidad de promover proyectos mineros y facilitar la oferta de servicios entre proveedores y empresas del sector minero. Todo esto en 300 stands, además de importantes mesas de análisis y conferencias de temas relacionados con la actividad minera. En los últimos años, derivado de un considerable número de proyectos de exploración, en el territorio del estado más grande de México, se han puesto en operación más de media docena de minas. De ahí que el lema de esta convención haya sido, Chihuahua, proyectos que se hacen minas. La Conferencia Internacional de Minería, que se hace cada dos años, es organizada por el Distrito Chihuahua de la AIMMGM, en forma coordinada con el gobierno del estado y las empresas mineras, que muestran en sus magistrales conferencias sus avances, novedades, productividad y sus acciones en materia de responsabilidad social, característica esta última de la minería moderna que se realiza en México y en la gran mayoría de los países del mundo. El ciclo de conferencias inició con la visión global de la actividad minera, tanto del sector público como del privado, con la participación de la Coordinadora de Minería de la Secretaría de Economía, licenciada Jimena Valverde y del presidente de Cámara Minera de México, Ingeniero Manuel Lueva. Destacada participación tuvieron también altos directivos de empresas mineras, como el caso de Greg Bush del corporativo Mindfinders, propietarios de la mina Dolores, o la del ingeniero Luis Felipe Medina, director de Agnico Eagle México, hablando de la mina Pinosalcos, Stuart Matthews de la empresa Cord Lane sobre la mina Palmarejo, la participación tanto de Luis Chávez como de Peter Drobeck del corporativo Gammon Gold, hablando tanto de aspectos productivos y de responsabilidad social en la mina Ocampo, todas estas minas ubicadas en lo que es conocido como el Cinturón de Oro Chihuahua Sonora. Continuaron las participaciones con la conferencia del Ingeniero Salvador García de la empresa Colcorp, que recientemente inauguró su proyecto de orden mundial Peñasquito en el estado de Zacatecas y posteriormente Brad Cook de Endeavour y Greg Myers de Casa Colcorp. Cabe destacar la acertada coordinación de David Giles en el panel Nuevos Descubrimientos, Nuevas Minas, con la participación de distinguidos geólogos como Remigio Martínez Müller, Peter Megó y Jorge Ordóñez, cuatro exitosos geoexploradores que alguien en el auditorio bautizó como dinosaurios de la exploración minera. Otro interesante panel fue la minería y el agro potencial de desarrollo, coordinado por el ingeniero Adalberto Terrazas y con la participación de un representante de la Procuraduría Agraria y los licenciados Alberto Vázquez, Rafael Cereceres y Carlos Arzola, expertos en el tema. El Distrito Chihuahua mostró una vez más su capacidad para realizar este bianual encuentro. Nuestra felicitación para directivos del Distrito y al Comité Organizador, que por cierto, finalizaron esta intensa reunión minera con una cena-baile en el mismo centro de exposiciones y convenciones de este hermoso estado de Chihuahua. Llegamos al final de una cápsula minera más. Recuerden, nos esperamos aquí en su monitor. Dime queucupod blast 2024. Adiós. Doña. Adiós. 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 Gracias.